Doctor, ¿por qué decide especializarse en cirugía ortopédica y traumatología? Empecé en traumatología y ortopedia especialmente porque es una especialidad que abarca mucho rango de actividades, desde las cosas más pequeñas, desde la microcirugía hasta cosas mucho más grandes como prótesis o cirugías de mayor tamaño. Nuestra especialidad nos avasalla, la actualización de nuestras técnicas en el aparataje, en los medios es exagerado. Nosotros tenemos que estar muy al día porque cada año surgen nuevas cosas, nuevas técnicas, modificaciones, nuevos tratamientos de los pacientes, recuperaciones y si yo miro para detrás de los últimos 20 años de que yo empecé o 25 años de que yo empecé, no tiene nada que ver lo que hacíamos hace 20 años a lo que hacemos ahora, ni las recuperaciones de los pacientes son iguales. Hasta el punto de que las cirugías abiertas cada vez son menos, ¿cree que llegará el momento en el que directamente desaparezcan del quirófano o todavía estamos muy lejos de eso? Yo creo que yo no lo veré, el que desaparezca la cirugía abierta del quirófano. Lo que sí es verdad que tratamos muchísimas lesiones que cuando yo empecé no se hacían por artroscopia, es que casi no se hacía prácticamente nada por artroscopia y ahora hacemos muchísimas cosas, no solamente técnicas diferentes sino en articulaciones diferentes, o sea no solamente en rodilla, en hombro, en cadera, en muñeca, en codo. Se utiliza la artroscopia para prácticamente todas las articulaciones del organismo. Además, a mí hay algo que me parece asombroso cuando lo empezamos a investigar y empezamos a ver cómo evoluciona y cómo avanza, por ejemplo, por una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera, se puede hacer incluso con anestesia espinal, que significa que los pacientes ni siquiera se duermen. Desde hace ya años nuestros pacientes todos en cadera y rodilla se hacen con anestesia espinal o epidural. El paciente está despierto, puede estar un poco más o menos sedado, pero la recuperación del paciente es muy rápida y especialmente el recuerdo que tiene el paciente de ese quirófano es agradable, cosa que antes no era así. Muchos pacientes se están durante la cirugía con una anestesia espinal oyendo música. Cuando un deportista de élite a usted le tiene que decir durante X tiempo no vas a poder competir, ahí supongo que también tiene que sacar esa mano izquierda, nunca mejor dicho, para decirle lo vamos a hacer, lo vamos a recuperar y vas a poder hacerlo incluso mejor, pero de momento. El profesional asume perfectamente que trabaja con una actividad a veces peligrosa, a veces complicada, donde se producen lesiones y está un poco preparado para el parar, recuperarse y continuar. Muchas veces el deportista amateur se lo comenta, pero él no quiere parar, él quiere continuar porque realmente es su hobby. Y esos amateurs que nos están viendo ahora y esos profesionales también que dicen, yo estoy en ese momento, ¿cómo le recomienda que tiene que enfrentarse a esa recuperación? Lo que le solemos decir es que tengan un poco de paciencia y sobre todo colaboración con lo que se le pide. Si hay que parar, se para. Lo que no puede ser es continuar y produciendo una lesión que era de un determinado tamaño hacerlo mucho más grande o más grave o a veces irrecuperable. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en la especialidad que usted trata? En la cirugía de la mano, básicamente hay dos tipos de afectaciones. Unas que son por lesiones, por traumatismos en la mano, que son bastante frecuentes y especialmente en gente joven. Y la otra son por el tipo degenerativo, artrosis en la mano, que es muy frecuente. En gente más joven, lesiones traumáticas que pueden afectar ya sea a los huesos, a las articulaciones, a los tendones, a los nervios y luego lesiones degenerativas que afectan fundamentalmente a las articulaciones. Si somos obedientes, utilizamos un poco los datos que ustedes nos dan y las indicaciones que nos dan, ¿podemos recuperarnos prácticamente al cien por cien? Pues depende. Muchas veces de las lesiones traumáticas sí nos podemos recuperar, sino al cien por cien prácticamente. Porque hoy en día las técnicas que utilizamos o que se utilizan, si no hay grandes complicaciones, pues podemos salvar muchísimas afectaciones. En las lesiones degenerativas es más complicado porque ya ahí lo que hacemos muchas veces es suplir las articulaciones que están afectadas, ya sea con prótesis o con artrodesis o pegando esos huesitos. Y lo que sí intentamos siempre es conseguir que esa mano sea lo más funcional posible. ¿Qué papel ha jugado la microcirugía, sobre todo la cirugía de la mano? La microcirugía, vamos, la cirugía de mano es fundamental. Yo creo que hoy en día prácticamente no se plantea ninguna afectación en la mano que no se utiliza en la microcirugía. O si hay que utilizar la microcirugía, se utiliza. Todas las lesiones tendinosas, lesiones nerviosas, han cambiado el tipo de tratamiento y sobre todo la evolución y el resultado final gracias a la microcirugía. Pensemos que hace años no se utilizaba sino lo que es la vista del traumatólogo, del cirujano, y las lesiones se veían de una forma mucho más macroscópica. Hoy en día con el microscopio somos capaces de recuperar nervios y arterias de menos de un milímetro. Pasa que si tardamos mucho tiempo en acudir al médico cuando tenemos una lesión y decimos bueno ya iré, lo dejo para más adelante, tengamos peor resultado. O sea, esto es de actuar sobre la marcha. Eso es fundamental. O sea, realmente cuando el paciente tiene algún tipo de afectación o se encuentra mal o ve que aquella rodilla no responde o esa mano empieza a tener problemas, es fundamental verlo. No es buena la actitud de la Vestruz, de esconder un poco el... bueno ya se quitará. Hay lesiones que a veces sí se quitan por sí solas, pero muchas de ellas, y depende de la edad del paciente, hay que verlas en su momento. Y es verdad, si nosotros encontramos o diagnosticamos una lesión a tiempo, a veces la recuperación es mucho más sencilla que cuando ya esa lesión se ha hecho mucho más grande. ¿Cuál es el peor enemigo para tener una buena salud ósea de ligamentos o de tendones? Pues básicamente yo pienso que es el sedentarismo. El no hacer ningún tipo de actividad hace que nosotros, nuestro esqueleto no se use y pues si no se usa se degenera. Entonces yo creo que una actividad adecuada o determinada o sistemática o organizada es lo mejor para tener un esqueleto en condición. ¿Hay algún deporte que sería el que nos recomendaría que practiquemos a alguien como yo que no hago ningún deporte y que dices bueno si tuviera que elegir uno? Pues si tuviese que elegir uno hasta caminar, es una actividad que nos viene bastante bien. En nadar o en la gimnasia de tipo funcional, todo ese tipo de actividad es el que más nos guste, es el que nos mantiene en las mejores condiciones. ¿Cómo ha visto que ha ido evolucionando la relación médico-paciente? Yo pienso que lo fundamental en la relación médico-paciente es la confianza. Nosotros intentamos que el paciente confíe en nosotros, intentamos que la confianza sea fundamental porque es lo que hace que el paciente intente realizar lo que nosotros le comentamos. El paciente tiene que confiar en nosotros, conseguir que confíe en nosotros y nosotros también confiar en el paciente, el que nos va a colaborar en lo que le decimos. Pero yo pienso que es la confianza lo que se ha mejorado, sobre todo nosotros que somos quirúrgicos, es básica. ¿Todo este tratamiento que se está haciendo a la distancia, en donde pues no tenemos esa cercanía a la que estábamos acostumbrados, incluso la evolución y el camino que lleva la telemedicina, usted cómo lo valora? Es un recurso importante, pero todavía no es un recurso fundamental. El paciente, o la gran mayoría de los pacientes, quieren verte, quieren que tú los explores, quieren que los toques, que le digas cara a cara qué tipo de lesión tiene, que le veas las pruebas, que él te cuente sus problemas que tiene en el día a día, su actividad, sus problemas a nivel de las articulaciones, por ejemplo, y en ese momento creas un pacto. Todavía con la telemedicina yo creo que eso es complicado, pero bueno, que llegara un momento en que si no queda otro remedio, es una herramienta muy útil. ¡Gracias!